¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, 4 de octubre del 2023. Y bueno amigos, pues el día de hoy hay comparecencia por parte de la Secretaría de Gobernación en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, Luis Alcalde. Está compareciendo su informe respecto al quinto informe de gobierno frente a la Secretaría de Gobernación. Y bueno amigos, pues como siempre, como siempre, la oposición rancia, pues no reconoce en lo absoluto los avances, los logros por parte del presidente López Obrador. Y bueno, pues escuchen, escuchen los argumentos, los argumentos falsiarios y cómo responde también la Secretaría de Gobernación ante estas preguntas de los grupos parlamentarios de oposición. Y bueno, también salen en defensa los diputados, las diputadas de Morena para defender lo que es la cuarta transformación de nuestro país, amigos. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Buenas tardes, si los agarré, recomiendo. Si se encuentran trabajando, un fuerte abrazo. Nada más les pido, por favor amigos, que nos echen la manita para compartir este video y que se suscriban a nuestras tres redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, la cuenta oficial de YouTube. Activen las notificaciones para que les llegue a tiempo la información. Y obviamente el canal, el canal también de Facebook, amigos. También tenemos nuestro Facebook. Y bueno, pues vámonos a la información. Y así recibieron el día de hoy a la Secretaria Alcalde, a la Secretaria de Gobernación, para la comparecencia de su secretaría. Y bueno, pues esta fue la bienvenida que le dieron en el Pleno. Recuerden que se crea una comisión para que reciban a la Secretaria de Gobernación, Luis Alcalde. Y esto fue lo que pasó, amigos. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Informo que se recibió sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la Controversia Constitucional 151-2021. Turnese a la sección instructora. Honorable Asamblea, el siguiente punto del orden del día es la comparecencia de la ciudadana Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, quien se encuentra en el Salón de Protocolo de esta Cámara de Diputados y se presenta con el objeto de profundizar en el análisis del quinto informe de gobierno del Presidente de la República. Se designa en comisión para recibirla y acompañarla a este Salón de Sesiones a las siguientes diputadas y diputados. Diputado Manuel Vázquez Arellano, diputada Rosa Ángela Amarayri Peña Escalante, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputada Paulina Aguado Romero, diputado Roberto Carlos López García, diputada Sonia Mendoza Díaz, diputado Reginaldo Sandoval Flores, diputado Sergio Barrera Sepúlveda, diputado Francisco Javier Huacuz Esquivel. Se pide a las y los diputados ya mencionados cumplan con su cometido. Diputado. Bueno, amigos, en este momento se dio la instrucción por parte de la Presidencia de la Cámara de Diputados que se reciba a la Secretaria de Gobernación, Luis Alcalde. Y bueno, pues los diputados mencionados tienen que salir ahí a la puerta de... Creo que es ahí donde está el escudo. Recuerden que la Cámara tiene varias entradas, pero por lo regular donde entran los funcionarios es por donde se encuentra el escudo. Y bueno, pues tienen que salir a recibir a la Secretaria Luis Alcalde, así como lo indicó la Presidencia de la Cámara de Diputados. Vamos a ver, amigos, vamos a ver la llegada de la Secretaria de Gobernación. Le voy a adelantar un poquito porque sí se dilató un poquito. Se dilató en llegar la Secretaria, pero aquí viene llegando, aquí viene llegando acompañada del Grupo Parlamentario de Morena. y bueno, por las diputadas y los diputados que ustedes acabaron de escuchar en esta lista. Ahí, obviamente, la prensa. Ahí se encuentra el chacalómetro. Ahí es donde se encuentra la prensa. Y bueno, pues ahí los fotógrafos tomando las gráficas para compartirlas a sus medios. Y bueno, ahí saludando a la bancada morenista, amigos, Luis Alcalde, el día de hoy compareciendo desde la Cámara Baja, desde la Cámara Baja, amigos, la Cámara de Diputados, por el tema del quinto informe del presidente López Obrador. Sí, empieza a caminar un poquito más para llegar ahí a donde se encuentran los asientos de la Secretaría y inicie la comparecencia por parte de la Secretaría, la nueva Secretaría de Gobernación, porque recuerden que Adán Augusto López Hernández era quien era, primero fue, primero hay que decir, amigos, fue Sánchez Cordero, la ministra Sánchez Cordero, después la sustituye Adán Augusto, y bueno, pues es la tercera secretaria de Gobernación. Una mujer, por cierto, hay que decirlo, amigos, es una mujer quien está en la Secretaría, quien está ahí emblemando la Secretaría, y bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos pasando ahorita la comparecencia. Lo ridículo de siempre por parte de la oposición no reconocer los avances por parte de la cuarta transformación. Ahorita lo vamos a escuchar. Nada más les estoy mostrando cómo llegó ahorita la secretaria hace unos minutos a el pleno de la Cámara Baja, pero ahorita vamos a escuchar, amigos, los argumentos de la oposición. La oposición no reconoce nada. O sea, en el gobierno del presidente, la oposición no reconoce ningún avance, amigos. Nada, en lo absoluto. Todo es tristeza, todo es pobreza, todo es destrucción, todo, todo, absolutamente todo, amigos, es negro panorama para nuestro país. No quieren reconocer nada, amigos. Ya sabemos que así se las gastan estos opositores, amigos, que desafortunadamente, pues, siguen sin reconocer lo que el presidente ha logrado en su mandato. Y bueno, pues, llegando casi, casi, al quinto año allí tomándose una foto con un amplito, amigos. Y bueno, pues, ahí está el pasillo central. Ahí es por donde va a llegar, por cierto, recordándoles un poquito también el protocolo que se estará realizando después de la elección de julio, amigos, el presidente López Obrador. Bueno, recuerden que el presidente tiene que llegar a la Cámara Baja para entregar la banda presidencial. Y bueno, pues, por ahí, por ese pasillo de en medio, tiene que cruzar donde algunos también de la oposición se acercan a la mejor, podría decirlo, a saludarlos, a tratar de platicar un poco de ellos, a dejarles un mensaje ahí como a veces en el oído. Pero bueno, lo que yo veo ahorita es de que es puro 4-3 y que se encuentra, amigos, acompañando a la secretaria de Gobernación. Yo no veo a nadie de la oposición y bueno, pues, creo por ahí escuché a dos diputadas de oposición que tuvieron que salir a la recepción de la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, amigos. Y bueno, pues, bienvenidos a todos, amigos, aquí en el en vivo. No se olviden de compartirlo. Ahorita nos vamos a ir a las preguntas, a los argumentos de los grupos parlamentarios. Y ahorita vamos a también a escuchar también cómo el grupo parlamentario o la coalición, juntos haremos su historia, defiende la postura de la 4-3, amigos. Por ahí participó el diputado Godoy. También vi a la diputada Julieta defendiendo los argumentos, la diputada del PT también. Miren ahí tomándose la foto con los hambritos. A ver, a ver si no le censura el INE, amigos, o el tribunal. Ya ven que están prohibidos los hambritos ahorita para compartirlos, ¿no? Ya ven que el día de hoy también el presidente comentaba esto en la mañanera, donde, bueno, pues, el presidente menciona que no le gustó al INE lo que puso como cita al último, ¿no? Y bueno, pues, ya le hice otra recomendación al presidente que no debe de hablar, no debe de decir, mencionar en su conferencia mañanera, amigos, la cuarta transformación. Como ven, también, el INE con todo, ¿no? Que así fuera de parcial, también con lo que han hecho los diputados de oposición, o incluso la candidata Xochitl Galvez, pues, a lo mejor estaríamos un poco conformes, pero todo es cargada en contra de la cuarta transformación, ¿no? Por parte de estos organismos que incluso también decía por ahí el organismo este de los jueces, de los abogados, no me acuerdo cómo la consejera, no, ¿cómo se llamaba el... se me pasa ahorita el nombre, amigos, el que nada más es este un florero, consejería, no, no es la consejería jurídica, no me acuerdo, se me pasa, se me pasa, pero es un órgano, es un órgano que tendría que regular las tomas de decisiones por parte de los jueces y de los ministros y obviamente, pues, no hacen absolutamente nada, 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 en lo absoluto, amigos. Entonces, pues, así están las cosas ahorita también con el tribunal electoral, amparos para García Luna, híjole, amigos, no, 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 casi llega, casi llega la secretaria alcalde, me quito tantito para mostrarles lo que hace unos cuantos minutos sucedió a su llegada, tomándose las gráficas con el grupo parlamentario, la coalición, juntos haremos su historia, ahí vemos a Omar también, amigos, quien trae su sombrero guerrerense, quien es uno de los cuarenta y tres estudiantes, amigos, y bueno, pues, también ahí esperando, también, por cierto, participó, ¿no?, reconociendo también el tema de Ayotzinapa, que sí ha habido avances sobre, sobre este tema, incluso el presidente también lo ha mencionado en la conferencia matutina, el día martes fue muy específico sobre este tema, el día de ayer, amigos, no, fue el lunes, ¿verdad?, el lunes, el lunes, me estoy equivocando también ahorita, el lunes, hablando de este tema el presidente, con preguntas del proceso, ¿no?, ya saben que el proceso tratando de sacar raja política sobre este tema de Ayotzinapa, y bueno, todavía, este, la reportera de proceso diciéndole al presidente, presidente, usted, en estos años, se imaginó defender al ejército, o, de tantos años de lucha, se imaginó defender al ejército, el presidente, el presidente pensaba, o más bien, la reportera de proceso pensaba, que el presidente se iba a echar y no iba a defender al ejército, pues si él es el comandante supremo de las fuerzas armadas, imagínense amigos, que el presidente no hubiera defendido a capa y espada, lo que está realizando el día de hoy, la secretaría de Marina, la secretaría de la defensa nacional, y sobre todo, para el bien de México y del pueblo, amigos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan estos personajes de los reporteros y de las revistas de oposición, porque, híjole, bueno, ahí saludándose con la presidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados, dándole paso ya para que se coloque en su lugar la secretaria alcalde, o en una foto antes, de protocolo, recuerden que la presidenta es del PRI, es muy, no me gusta su manera de actuar, eh amigos, sinceramente, no me gusta la manera de actuar, siento que no es imparcial, incluso ahorita van a ver también, le cierra el micrófono a los diputados y no tiene la razón, y bueno, la verdad no me gusta, como son los del PRI, los del PAN, no autoritarios, que no quieren escuchar las voces, y bueno, pues este, la verdad, la verdad, pues será la, la que estará, eh, Dios mediante, amigos, en el 2024, entregándola, entregándole la banda, a Claudia Sheinbaum, quisiera decir, Xochitl Galvez, pero la neta, Xochitl Galvez no tienen, ya ven lo que pasó el día de hoy, también con Sandra Cuevas, amigos, comentando el tema, en lo que vemos, eh, cómo se va a posicionar, ahorita en su lugar, la secretaria alcalde, eh, a Sandra Cuevas, la corrieron, amigos, jajaja, la corrieron, la corrieron, de la central de abastos, acá, de acá de Iztapalapa, de la ciudad de México, o sea, la señora sigue pensando, que puede hacer, y deshacer, y bueno, pues, le pusieron un alto, los comerciantes, de ahí, de la central de abastos, de Iztapalapa, y lo que le falta a Xochitl, amigos, lo que le va a faltar a Xochitl, amigos, sinceramente, no le deseo el mal, pero la gente, amigos, el día de hoy, se encuentra muy despierta, y bueno, eh, la verdad, este, cuando se la encuentren, le van a decir, lo que vale, representar el frente opositor, ¿sí? Porque eso es, lo que la gente, tiene, eh, como, eh, herida, o memoria, de lo que hicieron, los gobiernos, priistas, y panistas, entonces, que no espere, que en todos los estados, la reciban con los brazos abiertos, o en las alcaldías de aquí, de la Ciudad de México, la reciban con los brazos abiertos, porque no va a ser así, la realidad, la realidad, la va a alcanzar, y no es Twitter, amigos, no es Twitter, la ciudadanía, la verdadera ciudadanía, la que se encuentra, trabajando a diario, la que se jode a diario, es la que, eh, obviamente, le va a reclamar a Xochitl Galvez, a favor de tomar sus curules, vámonos, y mantenerse de pie. Bueno, me voy a pasar rápidamente, amigos, me voy a pasar rápidamente, a lo que sucedió ya con las participaciones, vámonos a pasar rápidamente, nada más les quise colocar, ahorita, el, eh, cómo recibieron a la secretaria alcalde, y vamos a ver aquí, la primera participación, de lo que queda del PRD, ahora, qué extraño que no participó, el diputado Marcelino, ¿no? pero bueno, vamos a escuchar lo que pasó con el PRD, amigos. Gracias a María Alcalde, pasamos ahora, honorable asamblea, pasamos ahora a la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, en orden ascendente. Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Javier Huacuz Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, secretaria María Luisa Alcalde y comitiva que la acompañan, sean bienvenidos a esta soberanía y a esta Cámara de Diputados. Señora secretaria, usted relativamente ha sido nueva en este cargo que hoy desempeña. Eso de alguna manera conflictúa el poder hacer una introspectiva profunda y además lamento decirle que el puesto que hoy ocupa ha sido en estos cinco años de gobierno uno de los menos infuncionales y ha pasado relativamente desapercibido. prueba de ello pues el deprimente resultado que hubo de su antecesor, como resultado que tuvo en la amañada encuesta de Morena. Pero bueno, en general, todo el gobierno se ha caracterizado por su irrelevancia, un presidente del pueblo al que han engañado con promesas vacías. Este gobierno ha sido un tanto irresponsable con el tejido social, al menos en nuestro país, y data los resultados que nos decía hace un rato respecto a la inversión que han hecho en otros países vecinos de México y una de las decadencias más grandes en temas de migración, derechos humanos y seguridad. han desperdiciado un poco en el gobierno, su presidente se ha mantenido como un eterno candidato, no se supieron gobernar, y eso lo dicen las cifras en temas de derechos humanos, el trabajo que ha sido irrelevante, las desapariciones forzadas, atentados, secuestros a lo largo y ancho del país por parte del crimen organizado. Crimen organizado, que hoy es la quinta empresa empleadora en nuestro país, eso es un dato un tanto vergonzoso que sólo demuestra la incompetencia del gobierno federal. Y los resultados de este gobierno, 166 mil homicidios, 3 mil fosas clandestinas localizadas, más de 100 mil desaparecidos y 23 estados sometidos por el crimen organizado. Entre ellos Michoacán, donde el gobernador debería ser mejor un organizador y promotor de eventos sociales, allá no hay austeridad republicana, gasta millones de pesos en conciertos que sólo son cortinas de humo para ocultar la decadencia del Estado. Es una vergüenza que hasta el propio secretario de gobierno de ese Estado evada sus responsabilidades, invitando a los productores de limón a contratar su propia seguridad privada porque ellos no pueden contra la delincuencia en Tierra Caliente. Si ellos no pueden, si el gobernador no puede en el poder contra el crimen organizado, pues que renuncien, así como varios gobernadores morenistas que han sido incapaces y se han dedicado, como el caso de Veracruz, a perseguir a los opositores. ¿Qué lejos les ha quedado Dinamarca? Han lucrado con la paz de familias mexicanas, vivimos bajo el quebranto del Estado de Derecho y resulta estremecedor el abandono de las responsabilidades institucionales. Estamos a la sombra de la buena voluntad del crimen organizado. Fue por esa buena voluntad que la presidenta municipal de Cotija hoy está con su familia porque el gobierno no hizo nada para garantizar su regreso. Nos encontramos en un país donde las noticias hablan de cuerpos desmembrados en Nuevo León, jóvenes asesinados en Guadalajara, Zacatecas y en Michoacán, 40 cuerpos en una fosa clandestina. El gobierno actual no ha mostrado ninguna empatía de lo que viven a diario los mexicanos. Todos los días somos bombardeados de desgracias. Hoy tenemos la descomposición más grande de nuestro país, la crisis de violencia y aún falta un año. Ya no hay que culpar al pasado. Acepten que no pudieron, que la silla presidencial le quedó grande a Andrés Manuel López Obrador. Tan grande que Estados Unidos tiene que enviar a altos funcionarios a resolver problemas en nuestro país. Ha quedado claro que la popularidad no da gobernabilidad. La buena gobernanza se encuentra en la garantía de la transparencia, la legalidad y la solidez de las políticas públicas. Desde el grupo parlamentario del PRD mantendremos la congruencia sin ser omisos de la realidad de nuestro país. Manifestaremos nuestra inconformidad con lo que el oficialismo prefiera callar. Apoyaremos el cambio y en el 2024 será una realidad. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Francisco Javier Huacuz. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Gracias, diputado Francisco Javier Huacuz. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero aprovechar la presencia en este recinto de la Secretaría de Gobernación para reconocer que cumple con una obligación que su antecesor tuvo a bien no cumplir. Por alguna razón, esa soberbia lo llevó a que nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña le ganara en el proceso interno de Morena y lo mandaran al cuarto lugar. Qué bueno que hoy hay secretaria de Gobernación y hay diálogo entre poderes. Secretaria, quiero recordar desde aquí que Movimiento Ciudadano perdió a tres candidatas, candidatos en el proceso electoral del 2021. Ha sido el proceso más violento de la historia de México. En ese proceso se asesinaron a 91 personas y a 36 candidatas y candidatos. A nosotros nos mataron a mi amigo Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, a Alma Barragán en Moroleón, Guanajuato y a René Tobar en Casones, Veracruz. En los tres casos todavía no hay justicia. En los tres casos se han presentado chivos expiatorios, respuestas confusas, pero quiero que usted interceda para que en esos casos haya justicia y para que se prepare un grupo especial de trabajo en el 2024 que garantice que no se repita la violencia que vivimos en el 2021. Realmente es un tema que nos preocupa sobremanera en Movimiento Ciudadano, sobre todo porque hay gobernadores muy descontrolados en el ejercicio, en la persecución política, en la impunidad. Tenemos en Veracruz a Huitláhuac García, que ha encarcelado a Angélica Sánchez, una jueza independiente, adscrita a Casuamaloapan, a Yoli García, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a Luis Gerardo Azamar, que fue candidato por el PRD a presidente municipal, a Norma Azucena Rodríguez, exdiputada federal del PRD, a Tito Delfín, que fue aspirante a dirigente estatal del PAN en Veracruz, y a José Manuel del Río Virgen, que usted conoce bien y que fue injustamente perseguido por Huitláhuac García por oponerse precisamente al encarcelamiento impune de jóvenes inocentes en el estado de Veracruz. También quiero desde aquí recordar un caso que le duele mucho a Movimiento Ciudadano y que está vinculado al tema ya mencionado de Abel Murrieta, el caso de la familia LeBarón. Es un tema que tampoco se ha resuelto, que tampoco se les ha hecho justicia y que nos recuerda lo que los hermanos LeBarón nos dijeron en 2019, México no puede ser un cementerio. Escuché con atención su exposición en varios temas, entre ellos el tema migratorio. Quiero decirle que nosotros presentamos una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la tragedia sucedida en Ciudad Juárez. Que Francisco Garduño, que depende de usted, es otro tema del que se desentendió el pasado secretario de Gobernación, pero depende de usted el Instituto Nacional de Migración, debería estar frente a un juez no dirigiendo una institución tan importante. Que es una vergüenza que este gobierno haya aceptado el Título 42, ser un tercer país seguro y que nuestra frontera con Estados Unidos haya visto que se expulsen a más de tres millones de personas bajo este título. Que los chilenos, los españoles nos guardarán siempre en sus corazones por el trato que les dimos durante el exilio, pero lamentablemente también los hondureños, los venezolanos, los haitianos, los guatemaltecos, los salvadoreños, tendrán registro de este agravio histórico. Quiero comentarle también que hemos presentado una propuesta integral de reforma judicial. Coincidimos en el diagnóstico respecto a que el Poder Judicial debe de reformarse, pero vamos a defender los derechos de las trabajadoras de las trabajadoras del Poder Judicial que no tienen por qué pagar los platos rotos de malas decisiones de jueces que se extralimitan en sus funciones. Comentarle también que escuché con atención su compromiso con el tema de los refugios para mujeres. Por eso es lamentable, como ha revelado la organización intersecta, que el gobierno le destine más dinero, más presupuesto a los viáticos de viajes para el extranjero de las Fuerzas Armadas que tienen 459 millones de pesos que al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género tiene 44 millones de pesos menos. En este tema quiero aquí, se lo he planteado en las reuniones que hemos tenido de la Junta de Coordinación Política, pero pedirle su respaldo, el respaldo del gobierno al que usted representa para que este periodo ordinario de sesiones aprobemos las licencias de maternidad y de paternidad para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos en condiciones de dignidad y que se discuta como se acordó ayer en la Junta de Coordinación Política y hemos platicado con usted de la manera más profesional, seria, plural e incluyente la posibilidad de que este país tenga una jornada laboral digna. Son los temas que traemos a consideración del Ejecutivo celebrando que se reanude el diálogo entre poderes como usted ha afirmado. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Jorge Alcárez. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven la participación del Diputado de Movimiento Ciudadano? No le creo nada, pero bueno. Vamos a escuchar este posicionamiento por parte de los paniaguados y ahorita respuesta por parte de la Secretaría Alcalde, amigos, sobre estos posicionamientos, pero primero escuchamos lo que dijo un diputado del PAN y después lo que también le contesta Godoy a este diputado del PAN. Ahorita también vamos a escuchar a la Secretaria de Gobernación responder este tipo de propuestas que bueno, pues, con todo el ánimo pues, tratan de sumar algunos, no todos, porque bueno, ahorita van a escuchar lo que dijo el del PAN. Gópez García. Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Saludo, sonido a la curul de la diputada Lilia Aguilar. Para una moción de orden. No hay mociones, el formato no lo permite, diputada, no hay disorden que se aprecie y no, el formato no contempla ningún tipo de intervención diversas a lo que ya está planteado. Más allá de lo que usted pueda considerar. Continuamos, el diputado tiene uso de la palabra el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Con respeto, señora secretaria. La política es una herramienta tan necesaria como ausente en este gobierno. Hace unos días, en la entrega del quinto informe, usted afirmó, este documento suma los anhelos, las acciones, los resultados, es el espíritu del humanismo mexicano, del proyecto de país que estamos impulsando para transformar con un ejercicio honrado, honesto, sin corrupción. Déjeme decirle, y no es su culpa porque usted lleva apenas meses en el encargo que el proyecto que representa no promueve el debate, no respeta las libertades y no defiende la democracia. El espíritu del mal llamado humanismo mexicano, ese proyecto de país que prometieron impulsar para transformar con un ejercicio honesto, honrado y sin corrupción, ha demostrado que ni es honesto, ni es honrado, y sí, es muy corrupto. La honestidad valiente que se prometió terminó siendo corrupción familiar y de cuotas entre cuates. La honradez que se prometió se desnudó por casos más escandalosos que la Casa Blanca, con la Casa Gris, con los sobres amarillos, con los contratos oscuros, con los cuates de Andrés y con los sobreprecios de sus obras preferidas. La transformación es lo más escandaloso en casos de corrupción, como Segalmex, Sembrando Vida y los millonarios sobreprecios en que han incurrido las obras que se contrataron. Eso, señora secretaria, impacta en la gobernabilidad por el mal manejo de la política interior. En casi un lustro, gobernación fue relegada a la más penosa irrelevancia. Renunciaron a fomentar el desarrollo político, dejaron de contribuir al fortalecimiento de las instituciones, dejaron de promover la participación ciudadana y no facilitaron los consensos en la búsqueda de los acuerdos políticos. Renunciaron a mantener condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de instituciones y a promover la gobernabilidad democrática. Prevaleció el desprecio y el pisoteo del orden jurídico nacional. Despreciaron la negociación política y la búsqueda de consensos por la imposición, la descalificación y la persecución. En casi cinco años no se tuvo una sola reunión de acercamiento entre dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios con el gobierno. Por eso, reconocemos que usted tuvo esa sensibilidad para reunirse con los coordinadores, lo que abre un camino de esperanza en el trato institucional. Pero debe saber que aquí se impone la consigna de no moverle ni una sola coma a las ocurrencias que se nos mandan y esa mayoría indolente, sabedores de que el Poder Judicial les va a enmendar la plana, vota sin haber leído, reflexionado o debatido alguno de los dictámenes. quienes nos opusimos como legisladores o como juzgadores, se nos señaló como traidores a la patria con la consigna irresponsable de no me vengan aquí con que la ley es la ley. En tanto, hay cifras alarmantes de masacres, homicidios, desaparecidos, periodistas asesinados, feminicidios y la peor crisis migratoria de la que se conozca. Pero a cinco años de gobierno se sigue culpando al pasado para sostener la perversa narrativa de los otros datos. Estamos en el desgobierno de la simulación. Creo, sinceramente, que se están entregando obras inconclusas y que destinan recursos para manipular artificialmente la conversación digital. Ese es el grito de ellos. No hay reflexión en este Congreso, secretaria. y por eso no se puede avanzar, porque no vienen a debatir, no vienen a reflexionar, no vienen a aportar ideas. A su secretaría le corresponde la conducción de la política interior para generar gobernabilidad, conciliar y propiciar diálogo con los actores políticos y de la sociedad civil. Por eso nosotros no permitiremos que con descalificaciones de actitudes y actitudes autoritarias se destruyan las instituciones. Usted, siendo tan joven, tiene un pasado político importante y seguramente tendrá un mejor futuro político por la valoración de sus talentos. Con esa responsabilidad no permita que su generación y las generaciones futuras no tengan la posibilidad de aspirar a ser mejores. México merece más de lo que han hecho. Ojalá usted sea promotora del cambio, no de la frustrada transformación. Muchas gracias. Gracias, diputado Marco Humberto Aguilar Coronado. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Señora Presidenta, con su permiso. Adelante, señor diputado. Secretaria Luisa María Alcalde, bienvenida a su antigua casa. Hoy, estamos aquí muchos que hemos recorrido un largo camino por la democracia, por las libertades, por la justicia social y por la igualdad. En estos años, vimos a un PRI de nacionalismo revolucionario, vimos a un PAN de demócratas de derecha, vimos a un PRD que heredó las luchas de la izquierda y que aportó muertos y sacrificios. Hoy, sólo hay vestigios de ese pasado, de los que lucharon por la democracia en este país. No quieren ver la realidad. La secretaria ya enumeró los logros de este gobierno. Yo sólo quiero señalar brevemente que crecimos el 3 por ciento a pesar de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania, que nosotros vamos a tener una inversión extranjera de 58 mil millones de dólares, mientras con Calderón fueron 25 y Peña Nieto 24, casi el doble de ellos. Los salarios, ni qué decir, salario mínimo con Calderón decreció 0.44, con Peña Nieto tuvo 10.26 y con nosotros tiene 90.82, más de tres veces. Tenemos el mayor presupuesto en programas sociales, eso aporta a la paz a este país, así como el crecimiento económico, los salarios y la apreciación del dólar, depreciación del dólar ante el peso. Con Calderón disminuyó 15.22, con Peña Nieto 36.43 y con nosotros ha crecido, se ha apreciado el peso 15.27. Dicen que somos un gobierno dictatorial. Todos los días aquí, insultan, difaman al presidente, todos los días tienen programas donde la mayoría de los participantes son del proyecto neoliberal. Nunca a nadie de ellos se les ha reprimido, nunca. Nosotros hemos contribuido, sin ninguna duda, a que haya más libertad de expresión en este país. Andrés Manuel presentó una propuesta de reforma político-electoral. Ahí se vislumbraba un nuevo modelo para México, menos costoso el sistema electoral. menos dinero para los partidos, nueva composición del Congreso General y de los Congresos de los Estados y de los ayuntamientos, un nuevo régimen político, semi-parlamentario. Así de potente era el discurso político del presidente en esa propuesta de reforma que que ustedes rechazaron, dicen, dicen, dicen que van a ganar las elecciones. Todos los días vienen aquí a decirlo. Hoy. Momento, diputado orador. Compañeras y compañeros, favor de atender, escuchar y tolerar al orador. Continúa el orador, por favor. Miren las encuestas. Encol del 13 de septiembre le da a Claudia 49 por ciento y a Xochitl 26. De las Heras, el 25 de septiembre le da 68 a Claudia y 14 a Xochitl. Covarrubias, del 3 de octubre le da 64 por ciento a Xochitl. La de hoy, la de hoy del periódico El Universal, que no es un periódico nuestro, dice 50 por ciento Claudia y 20 por ciento Xochitl. ¿De dónde van a ganar las elecciones? Por favor, regresen a la realidad. Concluya, diputado Godoy. Les pido, les pido que sean una oposición sólida, propositiva. Por favor de concluir, diputado Godoy. Que proponga y que disponga. Nosotros queremos debatir. Diputado Godoy, le pido amablemente concluir su intervención. Le pido un segundo, presidenta. Solo les decimos que quisiéramos una derecha con argumentos no ofensiva, escandalosa y mentirosa. Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, diputado Leonel Godoy Rangel. Bueno, esta fue la participación del diputado Godoy. A continuación, asamblea, a continuación se establecerán dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas por parte de los grupos parlamentarios para profundizar en el análisis del quinto informe de gobierno. Bueno, informo que cada ronda se desarrollará de la siguiente manera. Para realizar las preguntas por parte de los grupos parlamentarios, se otorgará hasta tres minutos. Repito, tres minutos. Y para dar respuesta por parte de la secretaria de Gobernación, hasta por cinco minutos. Para hacer uso de la réplica de los grupos parlamentarios, hasta por tres minutos, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, vamos a escuchar tres minutitos del diputado. Tres minutos para establecer su pregunta. Tres minutitos. Vamos a escuchar tres minutitos y cinco minutos ahorita ya de respuesta por parte de la secretaria de Alcalde. ¿Sale, amigos? Y ahorita nos pasamos a las otras participaciones. Bienvenidos a todos, amigos. Gracias por estar aquí en el En Vivo. Un fuerte abrazo. Con su venia, presidenta. Adelante. Bien, quiero iniciar dándole la bienvenida a la secretaria de Gobernación, a la maestra Luisa María Alcalde Luján y al equipo que la acompaña a esta Honorable Cámara de Diputados. Pero también quiero señalar que a cinco años de este gobierno son más las dudas que genera que los logros aplaudibles. La inseguridad que se vive actualmente da constancia de ello. 31 de las 32 entidades federativas cuentan con la alerta de viaje por parte de nuestro país vecino, Estados Unidos. La gobernabilidad del país el día de hoy está en riesgo. El crimen organizado ha avanzado al grado que se ha convertido en el quinto empleador del país y lo hemos dicho hasta el cansancio. Abrazos, no balazos, no puede ser la base de una estrategia en materia de seguridad. Los cerca de 170 mil homicidios así lo demuestran. Ustedes lo prometieron y promovieron durante la campaña desmilitarizar la seguridad ciudadana. Y a cinco años de este gobierno es una promesa que hoy no se ha cumplido. Peor aún, ahora la economía, el comercio exterior, la aviación, las actividades marítimas y la infraestructura pública están en manos de los militares. Hoy México es más inseguro para ejercer el periodismo que diversos países en guerra. No son sólo estadísticas, en cada asesinato hay una historia de familias que sufren la pérdida de los seres queridos. Más de tres mil ochocientos desaparecidos sólo en Zacatecas. No olvidemos el secuestro de siete jóvenes y la muerte de seis de ellos, entre muchos otros hechos violentos que son muestra clara de que la estrategia es un fracaso. Además, Zacatecas es el segundo estado, mi estado, secretaria, con más policías asesinados en proporción con la población. Ayúdenle a mi estado, secretaria. El gobernador presumía de su amistad con el presidente y los hechos demuestran lo contrario. El apellido ha tenido un costo muy alto para las y los zacatecanos. Quiero señalar que la semana pasada se quedaron varados en mi estado cerca de tres mil migrantes en los vagones del tren que corre hacia el norte del país. Y hoy esos migrantes ya se encuentran en la frontera, junto con muchos más que han logrado llegar al puente fronterizo, sorteando las intimidaciones de agentes de migración, de la Guardia Nacional y del crimen organizado. Le pregunto, secretaria. ¿Hay por parte del gobierno federal una estrategia para garantizar a los migrantes sus derechos durante su tránsito por el país y ordenar la migración? ¿Han destinado presupuesto a las ciudades fronterizas para atender la crisis causada por la creciente llegada de migrantes buscando cruzar al país vecino? ¿Hay una estrategia para atender los desplazamientos internos a causa de la violencia? ¿Una persona es desplazada por cada hora durante este gobierno y, finalmente, considera eficiente la estrategia de abrazos y no balazos para combatir la delincuencia? ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Torres Rosales. Para dar su respuesta hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra la señora secretaria Luisa María Alcalde. Le agradezco mucho al diputado Miguel Ángel Torres del PRD por las preguntas, atendiendo dos temas que, sin lugar a dudas, son prioritarios para el gobierno de México. Uno es el tema de seguridad, el otro es el tema de migración, que muy probablemente serán los dos temas que habremos de tratar en esta comparecencia. Primero, señalar en el tema de seguridad que no podemos pasar por desapercibido todo lo que ha venido sucediendo durante 40 años. En 40 años, en el periodo neoliberal, se fue desagregando, se fue incrementando la violencia en nuestro país y llegamos a puntos donde los últimos tres años de Enrique Peña Nieto se exponenció y no podía haber una estrategia que la parara, que no fuera radicalmente opuesta de lo que se había intentado. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una estrategia, como lo decíamos, radicalmente opuesta, que con datos del Inegi podemos acreditar que está teniendo resultados. Hoy, precisamente, apenas hace algunas semanas, el Inegi saque ahora la encuesta de percepción de los delitos en México y podemos acreditar que hemos tenido buenos resultados. Por supuesto que la televisión, que los medios, siempre han venido incrementando la percepción de lo que sucede en algunas regiones del país, pero hoy tenemos 17% menos de homicidios, 24% menos de incidencia delictiva, les decía 80% menos de secuestros. Por supuesto que necesitamos hacer más, sí, pero lo que nos da una buena noticia es que hoy lo que estamos haciendo, el hecho de que se atiendan las causas, de que se reduzca la pobreza, la desigualdad, de que exista la Guardia Nacional, de que el presidente todos los días atienda este tema y coordine a las instituciones, está dando resultados. Porque no solamente es que hemos bajado 17%, con datos del secretariado, nos permite acreditar que cada vez va bajando más. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, atendiendo las causas, que haya menos desigualdad en México, que los jóvenes tengan trabajo, que los jóvenes tengan derecho al estudio. Y después el tema migratorio. El tema migratorio, sin lugar a dudas, también será un tema a tratar. Pero es importante señalar que hemos dejado de ser un país expulsor de migrantes, que lo fuimos, precisamente por los niveles de pobreza, por la falta de oportunidades que había en nuestro territorio, es que las mujeres y hombres tenían que salir y buscarse la vida del otro lado de la frontera. Hoy en nuestro país se encuentran oportunidades de trabajo, se encuentran mejores posibilidades salariales. Hoy en nuestro país hay alternativas. Pero sí, sí somos, por supuesto, que un país de flujo migratorio. Hay que atender a Centroamérica, a Sudamérica. Y estamos proponiendo algo, atendamos las causas como lo hemos hecho en México. Esa será la única estrategia en estos países que tengan oportunidades los que migran. Y que quien migre lo haga porque quiere migrar, no porque está obligado por cuestiones de violencia y por falta de alternativas. Necesitamos ser capaces, y ojalá el Congreso acompañe esto, de convencer al país vecino del norte, Estados Unidos, que si no atendemos las causas, si no apoyamos con recursos, a través de programas que den alternativas, no va a haber ninguna estrategia que pueda modificar el flujo migratorio. Somos un país de paso y somos un país que hasta hoy está atendiendo a los migrantes con dignidad, a través de la construcción de centros integradores de migrantes, donde los apoyamos no solamente con estancia, comida, atención psicológica. Les estamos buscando alternativas de empleo en nuestro país. Y eso es tanpa alternativa. Juntas y juntos debemos hacer una fuerza para convencer a Estados Unidos de que esa es y debe ser la estrategia para atender el flujo migratorio. Que quien migre lo haga por gusto y no por necesidad. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra. Ahí está, amigos, la participación de Luis Alcalde. Pero bueno, no terminó ahí, amigos. Nos vamos a pasar rápidamente a una participación más de una panista y una respuesta rápida por parte de la secretaria Luis Alcalde. Y después escuchamos, déjeme, escuchamos la postura por parte también de Julieta Ramírez, amigos. Quien también comentó o hizo uso de la tribuna ante esta comparecencia de la secretaria Luisa Alcalde. Bienvenidos a todos y buenas tardes, amigos. Echenle la manita para compartir el video. Nos faltan like, no sean malitos. Compartan, compartan y dejen su poderoso like. Vámonos. Tuche. Tiene el uso de la palabra para emitir preguntas hasta por tres minutos la diputada Paulina Rubio Fernández del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Consovenia. Adelante. Secretaria, por desgracia, hoy festejamos que esté aquí. Y digo por desgracia porque este ejercicio de rendición de cuentas debió haberse hecho también con su antecesor. Pero estaba más ocupado en otras cosas que en lugar de estar poniendo atención de lo que verdaderamente sucedía en el país. Por eso, hoy de verdad le reconocemos que esté aquí con nosotros. Secretaria, si yo pusiera un audio el día de hoy, que hiciera un pequeño resumen de las noticias que escuchan todos los mexicanos y mexicanas a diario, diría que hubo un incendio en el que lamentablemente murieron 40 hermanos centroamericanos en una estación migrante. También diría que fue acribillado en Michoacán el líder de las autodefensas Hipólito Mora. Diría también que la alcaldesa de Tijuana se tuvo que ir a un cuartel militar para resguardarse porque recibió amenazas. Por desgracia, también darían cuenta de que el día de ayer fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes que eran encuestadores justamente de su partido, secretaria, de Morena. Así que, secretaria, esa es la voz del México real. Esto no lo invento yo, secretaria. Esto no lo inventa la oposición. Esto es lo que verdaderamente le está sucediendo a las y los mexicanos. Y la verdad es que cuando uno escucha las noticias se da cuenta que la gobernabilidad de este país, por desgracia, no está en manos de la autoridad y eso nos preocupa. Usted, secretaria, habla de un gobierno que escucha. Sin embargo, las mujeres encontramos un Palacio Nacional amurallado en cada manifestación. Pregúntele usted, secretaria, a sus diputados si no tienen miedo de transitar por las noches para regresar a sus estados. Y el miedo, secretaria, nuestro miedo, el miedo de todas y todos los mexicanos es convertirnos en parte de la estadística. Porque de acuerdo con la propia Comisión Nacional de Búsqueda, esa que justamente quedó acéfala en medio de un gran escándalo por la renuncia de su titular en donde se acusaba que fue forzada a maquillar las cifras, bueno, esa misma comisión que depende de la Secretaría de Gobernación es la que arroja datos espeluznantes, donde se da cuenta que las desapariciones en este país han aumentado 64 por ciento en comparación del sexenio pasado. Secretaria, en el informe del 2021 se daba cuenta de la incorporación de 680 personas al Mecanismo de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hoy sólo se reporta la instalación de un grupo de trabajo en la materia. Y de verdad, no podemos hablar de un logro cuando se habla de aumentar el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas. Secretaria, porque en México la gente no debiera desaparecer. Así que, secretaria Luisa María Alcalde, hoy le pregunto, ¿qué acciones diferentes a las que hoy se han realizado, hoy que usted es la nueva titular, qué acciones van a ocurrir para que las y los mexicanos nos sintamos seguros para hacer lo que queramos en la hora en la que queramos? Secretaria, de verdad, sé que su tarea no es fácil. Concluya, diputada. Su tiempo no es fácil, pero hoy tiene tan sólo un año, un año para hacer todo. Emita su pregunta, diputada. Todo lo que usted un día misma exigió desde esta tribuna. Es cuanto. Ya la hizo, presidenta. Gracias, diputada Paulina Rubio Fernández. Para emitir una respuesta hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra la señora secretaria de Gobernación. Le agradezco mucho a Paulina Rubio, diputada del PAN, por sus preguntas, sus preocupaciones. ¿Qué hacer distinto? Yo haría una pregunta honesta. ¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad cuando los resultados, no de datos nuestros, sino de datos del Inegi, arrojan que hemos logrado reducir la delincuencia, los homicidios, los robos, los secuestros, la incidencia delictiva en general en 24 por ciento? ¿Por qué cambiar la estrategia cuando un cuerpo nuevo de seguridad, que es la Guardia Nacional, que tiene apenas cuatro años de existencia, hoy tiene el 80 por ciento de aprobación del pueblo de México? ¿Cómo cambiar la estrategia de seguridad si, según datos también del Inegi, muy recientes, estamos en percepción en los niveles más bajos de los que se tenga registro? El pueblo de México reconoce el esfuerzo diario del presidente, de los gabinetes de seguridad, de la Guardia Nacional, de la atención a las causas, a la violencia, porque lo percibe, lo ve, lo siente. Eso es lo que está diciendo el pueblo de México. Claro que la televisión, la radio y los medios de comunicación se han dedicado y empeñado a exhibir realidades distintas, pero lo cierto es que vamos avanzando. ¿Fue sencillo? No. Ya decía yo hace algunos minutos que no podemos pasar desapercibido que la tendencia a la violencia venía incrementándose de forma exponencial. Simplemente el lograr estabilizar fue sumamente difícil, pero no nos hemos equivocado en una cosa. Si los jóvenes, si las mujeres, si los adultos mayores, si las familias tienen bienestar, si los programas del bienestar nos ayudan a atender las causas de la violencia, es que les estamos quitando a los jóvenes a la delincuencia organizada. Ese ha sido el reto y esos han sido los resultados. Por eso insistimos en la estrategia de seguridad, porque hoy tenemos pruebas de que dan resultados y por eso tenemos que seguir por esa misma ruta, porque ya hay una luz al fondo del túnel que no hubo durante los exenios pasados. Hoy por fin estamos viendo que bajan los homicidios, que bajan los feminicidios, que bajan todos los delitos en todo el territorio nacional. Hay que insistir bajo esa lógica, sobre todo con una idea clara. Si nosotros no avanzamos en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, será muy difícil realmente que podamos atender el problema de la violencia. ¿Cómo lo íbamos a atender si el secretario de Seguridad estaba involucrado con el crimen organizado, si eran parte de las mismas bandas? Hoy hay una diferencia, una línea bien clara entre las autoridades y los grupos de la delincuencia. Y esa autoridad moral nos ha permitido combatir a través de una estrategia distinta que hoy está dando resultados objetivos. Muchísimas gracias. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Verónica González Cruz del Partido Acción Nacional para emitir una réplica hasta por tres minutos. Diputada, a favor de guardar la compostura y vamos a escuchar respetuosamente a los oradores. No, diputada. Diputada, yo le voy a pedir escuchar a los oradores con respeto. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Señora secretaria de Gobernación, agradecemos su presencia en esta Cámara para dar cumplimiento a su obligación constitucional de rendición de cuentas, que además de eso debiera ser visto como un espacio permanente de intercambio de ideas y de planeación de acciones. Incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de vida de cada una de las personas que se encuentran en el territorio nacional y la cual representamos. Lamentamos que el secretario que la antecedió en su cargo no entendió su obligación legal de dialogar con los grupos políticos, con los otros poderes de la Unión y con los organismos autónomos. Tal ha sido inobservancia de esta obligación legal que más que dialogar, se actuó con toda la premeditación posible para intentar imponer en este Congreso la aprobación de reformas, ordenando a sus legisladores, compañeros de partido, su aprobación inconsciente, sin estudio y sin debate. Pero afortunadamente aún contamos con un poder judicial que con responsabilidad constitucional han enmendado tal intromisión. Y justamente si se tratara de informar las acciones de gobierno con total transparencia, se hubiera incluido un capítulo en este quinto informe dando cuenta de todas las reformas iniciadas por diputados oficialistas acatando la instrucción del Ejecutivo Federal y que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte ante la omisión de escuchar y debatir con todos los grupos parlamentarios. Ante ello, esperamos que con la experiencia que usted posee y dado que acaba de asumir su cargo, se enfoque en cumplir una de sus principales funciones, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social y fortalecimiento de las instituciones de gobierno. Temas que se han ido debilitando en el transcurso del mandato del Ejecutivo Federal. Hoy en día, la sociedad sigue estando pluralizada ante las constantes manifestaciones de desprecio y desprestigio del presidente contra diversos sectores de la sociedad y del poder judicial. Por ello, le exhortamos a que utilice los medios de los que dispone para garantizar el respeto a las instituciones y el apego a la ley. Le exhortamos a que, bajo su dirección, la Secretaría de Gobernación deje ser omisa en asesorar al presidente de la República sobre la importancia de contar con instituciones democráticas sólidas en beneficio de la sociedad, así como al daño que genera a nuestra democracia, a la falta de acercamiento y diálogo del gobierno con los sectores académicos, políticos y organizaciones de la sociedad civil. Que sirva su presencia en esta Cámara para que cambie su postura y dedique sus esfuerzos en construir y contribuir al fortalecimiento del ejercicio de rendición de cuentas de las dependencias de la Administración Pública Federal y asumir el principio de transparencia en beneficio de la sociedad a la cual representamos. Es cuanto. Gracias, diputada Carla Verónica González Cruz. Tiene el uso de la palabra la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla de Morena hasta por tres minutos para emitir una pregunta. Bienvenida a su casa, secretaria. Debo decir que su nombramiento resultó muy incómodo para los machistas y conservadores de este país. Pero resultó todo un orgullo para las mujeres y para los jóvenes y simpatizantes de este movimiento. Y pues con la novedad de que la Suprema Corte ayer declaró inocente a Genaro García Luna de los cargos de enriquecimiento ilícito. Háganme el favor. ¿Y qué decir de los magistrados de injusticia que por cuarta vez liberaron al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de tortura y de encubrir un feminicidio? Cosa que usted también ha señalado, secretaria. Y ya no nos preguntamos para quién trabaja ese poder. Nos queda claro que para el pueblo no, para delincuentes sí. Mi duda en realidad es qué tan podrido está el poder judicial. Mi duda es hasta dónde llegan los vínculos con narcotraficantes y con políticos corruptos. Desde el 2018 cambió el régimen y se sacudió al poder ejecutivo, se sacudió al poder legislativo. El único poder que permanece intacto, inalterado y que se rehúsa a la austeridad y que sigue viviendo en su olimpo de privilegios y respondiendo a los intereses del viejo régimen es el poder judicial. Y al igual que al PRIAN, pues les gusta el dinero. Ganan más de 300 mil pesos, aguinaldos de 600 mil, suburbans renovables cada año, pensión vitalicia, seguros de vida, fondos de retiro, fideicomisos. No, hombre, urge una reforma al poder judicial. Necesitamos mejorar el sistema de justicia en México. Necesitamos que la justicia llegue al pueblo, al campesino, al obrero, a las mujeres. Una justicia que llegue rápido a los niños cuando los jueces les quitan sus libros de texto. Que no haya impunidad para los corruptos y narcotraficantes vestidos de presidentes de la República como Felipe Calderón. Esos deberían estar refundidos en la cárcel. Lamentablemente, la cárcel es sólo para aquel que no puede pagar por su libertad. Basta de una justicia privatizada. Institución que no se reforma, se deforma. Y ya el Poder Judicial está bastante deformado con la liberación de Rosario Robles, la liberación del Güero Palma. El Poder Judicial es la actual trinchera de la derecha. Y como están nerviosos de perder sus privilegios, yo le pregunto, secretaria, ¿qué piensa usted de las palabras de la ministra Norma Piña que asegura que sin el presupuesto, sin el aumento al presupuesto del Poder Judicial, las elecciones del 2024 no van a ser pacíficas? Olvidando también que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y que ahora sí escuchamos al pueblo quien incluso exige un recorte al presupuesto del Poder Judicial. Por favor de concluir, diputada. Le pregunto, secretaria, ¿es este un berrinche o una amenaza de la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña? Es cuanto. Gracias, diputada Julieta. Andrea Ramírez Padilla. Para emitir respuesta hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra la secretaria de Gobernación. Le agradezco mucho a la diputada Julieta del partido Morena sus preguntas. Mi respuesta en este caso es que precisamente por la división de poderes que debe existir en este país, pues le toca a este recinto evaluar esa circunstancia. Aquí las diputadas y los diputados son los que habrán de discutir y decidir sobre el presupuesto de nuestro país y también decidir, evaluar, discutir en dónde ha habido abusos, en dónde es prioritario depositar los recursos de todas y de todos los mexicanos. Nosotros hemos venido reivindicando una circunstancia y es que esa división de poderes debe ser respetada por todas y por todos. Pero nos queda claro que también la vida pública debe ser cada vez más pública, que cuando se cometen excesos o cuando hay jueces o magistrados que no están actuando con la imparcialidad de vida, debe de transparentarse. Y por eso, como ustedes saben, desde las conferencias mañaneras se ha establecido un espacio de cero impunidad, porque vemos y sí vemos tanto ministros como jueces y magistrados que no están tomando decisiones con apego a principios jurídicos, sino con apego a principios ideológicos y eso no puede dejarse pasar. Es importante destacar, porque también ha sido pública la intención del Ejecutivo Federal de en su momento presentar una iniciativa de reforma constitucional, porque sin lugar a dudas consideramos que se necesita una reforma profunda también para el Poder Judicial. Se han cambiado muchísimas cosas en estos ya cinco años de gobierno y hemos logrado implementar una política de austeridad, hemos reformado las leyes, pero también es evidente para nuestro pueblo que no todos han cumplido con esas nuevas normas. Lo sabemos porque, como ustedes saben, el propio artículo 127 de la Constitución ha señalado que ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión mayor a la establecida por el presidente de la República. Pero hoy, ese artículo constitucional no se cumple y no se cumple por aquellos que deberían estar vigilando la Constitución. Esta circunstancia tiene que abrirse, tiene que decirse y no tiene que ver con ni golpear ni violentar a una institución como el Poder Judicial, al contrario, esto significa que se cumpla y que un poder le exija a otro que se cumpla también con la Constitución. En ese sentido, seguiremos insistiendo en que el Poder Judicial sea un poder autónomo que respete al pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Amigos, amigos, yo creo que la comparativa que siempre han querido colocarle al gobierno de la Cuarta Transformación, amigos, y del presidente López Obrador, creo que es de otro mundo, amigos, por parte de la oposición. La oposición vive en otro mundo, prácticamente, amigos. Discúlpenme, pero es la verdad. Y obviamente nosotros los que apoyamos a la Cuarta Transformación, el día de hoy vemos la verdadera transformación en nuestro país y situaciones que antes no sucedían, sobre todo con el acercamiento al presidente de la República, que el ciudadano el día de hoy se puede acercar y le puede entregar una petición y puede ser escuchado incluso por el presidente de la República. Vamos a escuchar a Omar, a Omar, el 43 o el famoso 44 de Yoxinapa y bueno, pues vamos a ver qué es lo que le pregunta a la secretaria alcalde, amigos. Recuerden que Omar, él es diputado por parte de Morena, amigos. La secretaria tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Vázquez Arellano de Morena para emitir réplica hasta por tres minutos. Gracias. Con su venia, señora presidenta, el gusto saludar a la secretaria de Gobernación, un orgullo también por ser una joven emblemática de nuestra cuarta transformación y que representa el relevo generacional precisamente de pues toda una población que ha luchado durante tanto tiempo para hacerse con cargos y para tomar decisiones importantes en nuestro país. Debo comenzar diciendo algo porque hace un rato decían que no ha habido un incremento al presupuesto en materia de apoyo a la población femenina de nuestro país, a las mujeres. A diferencia del sexenio pasado que era muy raquítico, en este sexenio se ha aumentado un 47% el presupuesto de apoyo a las políticas encaminadas a brindar atención y seguridad a las mujeres. Eso debe quedar muy claro, no sabemos de dónde saquen las cifras de ellos, pero las nuestras son estas. Secretaria, hace una semana en este recinto se conmemoraba el noveno aniversario de Ayotzinapa. Vimos a muchas voces de los grupos parlamentarios, vimos la sensibilidad de nuestra gran coalición de Morena, PT y el Partido Verde y sabemos la sensibilidad que ha tenido este gobierno frente al caso. Esa sensibilidad que hace la diferencia y que permite una gobernabilidad precisamente frente a estas grandes causas que diversos grupos en nuestro país, grupos sociales organizados, reclaman desde hace mucho tiempo. El caso de Ayotzinapa, los maestros, los sindicatos, los campesinos, los pueblos originarios a los cuales hoy se les consulta, por cierto, más de 300 consultas que ha implementado este gobierno para llevar a cabo proyectos en sus territorios, contrario a como se hacía antes que en lugar de consultarlos se les mandaba a la policía, al ejército y a otras fuerzas a reprimirlos. Hoy es muy distinto y yo de verdad agradezco mucho la sensibilidad que se tiene para el caso de Ayotzinapa, falta mucho por hacer, yo lo sé, aquí está el subsecretario encinas, lo sabemos todos, pero también sabemos toda la cochinada que hicieron con la investigación los del pasado y por eso entendemos que el esfuerzo que se está haciendo tal vez no baste, pero vamos a tener una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta oportunidad, el segundo piso, la cuarta transformación que viene a partir de 2024 seguramente continuará haciendo una verdadera labor por los que menos tienen, por los que menos han tenido durante tanto tiempo, siéntanse abrazados, siéntanse abrazadas secretaria por ese 70% de la población que respalda al presidente a sus políticas a diferencia de las políticas neoliberales. Es cuanto. Gracias. Diputado Manuel Vázquez Arellano. Honorable Asamblea, continuamos con la segunda ronda de preguntas y respuestas así como la réplica y siguiendo el formato de la ronda anterior y para ello tiene el uso de la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales del partido de la revolución de... Bueno amigos, pues así estuvo ahorita la comparecencia, la comparecencia todavía no termina y como ustedes se han percatado, bueno pues, la pregunta es inmediata por parte de el legislador o la legisladora haciéndole cuestiones a la secretaria alcalde y bueno, también asimismo la secretaria alcalde respondiendo ante los cuestionamientos. No hubo un cuestionamiento por parte de el compañero Omar, simplemente reconociendo el trabajo que se ha realizado en este caso, en este caso de Ayotzinapa, amigos, que sinceramente pues bueno, creo que sí es engorroso, imagínense 40 años lo que decía la secretaria alcalde que obviamente pues estos gobiernos pristas, panistas, pues obviamente trataron de ocultar y destruir las pruebas que embleman, también comentar algo amigos, decirlo también, algunos testigos claves también fueron asesinados, hay que decirlo amigos, en el sexenio incluso del presidente López Obrador los asesinaron porque eran testigos claves y obviamente pues no les convenía que estuvieran detenidos o incluso en la cárcel porque de esa forma se podría indagar más sobre este caso o este lamentable caso de Ayotzinapa de los 43 estudiantes de allá de Iguala. Amigos, yo me despido que tengan una excelente tarde, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, gracias a la gente que compartió el en vivo, gracias a la gente que activó sus notificaciones para que llegue a tiempo al en vivo también y bueno, pues cuídense mucho, nos vemos más al ratito con más información, gracias ahí a las moderadoras que llegaron a Paz, a Misónris, a Popacho, a Nico Suárez que ya estuvo bien al pendiente ahorita desde el inicio del video, muchísimas gracias Nico, a Lin San también, a Lenin que vienes llegando apenas Lenin, Lenin, ya nos vamos Lenin, que vamos a cerrar el changarro, te va a tocar barrera ahora Lenin, saludos, saludos a todos amigos, Emilio Islas, Asunción Jiménez, Elvira Cisneros, a Margarita Carrión, le mando un cordial saludo, amiga Margarita Carrión, espero que tu papi se encuentre bien amiguita, te mandamos un fuerte abrazo, gracias, gracias, gracias a todos, a Estrella también, Estrella Rivas, Peluchín, y Toby, Ignacio Rueda también, fuerte abrazo, saludos a todos los que están trabajando, a todos los que están ahorita comiendo, nos vemos más al rato con más información, yo soy su amigo Víctor Bloch, chayito, bye, Víctor Bloch, y y y y y y y y